Y nos vamos a ir a esta, si, Winner's Final Lo que viene siendo la Winner's Final de dobles de ese Weekly número 145 Vámonos a este juego número 1 sin más preámbulo, empezando con un Down B Atrapándolo bien, Pineda ese Down B con ese crosslash Un poco de daño sobre Digon, pero recordemos que este Sgarondor va a tomar daño Y va a seguir tomándolo hasta que llegue como hasta 150 y lo puedas matar A menos que consigas algo antes, que no es tan complicado Pero alguien pesado y alguien gordito Como bien es tiene, uy Pineda que desafortunado, 11% ahí por el escenario Un pequeño SD Pero buen daño, bien hecho de parte de Chosen Grand Es más monado, up tilt sobre Digon, se nos va por encima de la pantalla Este juego extremadamente parejo, únicamente 10% dividiendo eso Pero Chosen es capaz de deshacerse de Emil de la izquierda de la pantalla También utilizando esa celda nueva y bufeada en este parche 7.0 No logra conseguir la entrada sobre Pineda Logra llegar al borde del escenario, pero bien hecho parte Uy, ese Fer no logra encontrar su marca Y la marca viene siendo Pineda, Pineda y Chosen todavía controlando este juego Ya aprovechando, pero buen Fer de parte de Emil se lleva a Pineda Y Digon del escenario se lleva a Chosen Este juego vuelve a estar parejo, bastante parejo Porcentaje Ya las stocks se han igualado Y Emil ya en 83% vemos como cambia la ventaja del equipo rojo A ser parte del equipo azul Ya que se nos va Digon esa segunda vida de Digon Pero todavía ha tratado de poner esa presión Con sus ataques el equipo rojo Todavía ese upper no se va a llevar a Emil todavía Forward throw de parte de Emil Smash monado, ya cambiamos a Speed y luego a Shield Regresando al escenario, uy, up smash, Chosen puede ser peligroso para Emil Buscando el Fer no lo consigue el sweet spot Ya no hay Shield monado, ya se nos puede ir Incluso si su compañero Pineda ayuda al equipo rojo para llevarse a Chosen Puede ayudar un poco, pero Chosen es capaz de regresarlo al escenario Ahorita todavía manteniendo la presión, manteniendo el control El equipo azul todavía Pineda ya 65% No quiere perder esa lobide Ya es demasiado porcentaje el que tiene Chosen Y se nos va a Emil Digon tiene que intentar aguantar esa vida Así es que su equipo quiere llevarse la victoria en este primer juego Pero el equipo azul que hubo counter sobre otro counter Y se nos va con ese counter hacia el smash de Ganondorf Smashes poderosos, incluso más poderoso El counter que se utiliza, Limit Blade Un poco más de daño Y Pineda lo único que hace es hacerse un poco más para atrás En lo que lo vuelve a cargar Lo carga casi por completo Total es 4 quintas, un 80% Buster consiguiendo un poco más de daño Grab, back throw, se lo va a llevar Back throw sobre Pineda Ahora fuera del escenario Buena regresar rápidamente Pero bien gran raid de parte de Chosen Ese smash morado Opsmash se lleva Emil Primer juego hacia Chosen y Pineda Juego número 2 Parece que no va a haber ningún cambio de personaje De parte de ningún equipo El equipo ganador Pues obviamente no se espera mucho eso Pero el equipo perdedor puede cambiar al personaje Tal vez el Ganondorf no les gustaba Tal vez la Zelda no les gustaba Pero claro que no Jugaron bastante bien Tuvieron unos pequeños percances Pero lograron salir adelante El equipo azul Vamos a ver si son capaces de salir adelante Ahora en este segundo juego Recordemos que esta winner final es 3 de 5 Comenzando Vemos mucho caos Muchos golpes Sobre ambos jugadores del equipo rojo Diegón ya en 81% Pero Chosen Un poco más Porcentaje de lo que tiene Emil En este momento Emil Tratando de conseguir Bueno Pero sobre los enemigos Chosen con ese smash monado Buscando Buscando Ese kill Ya rápido Sobre Diegón Tratando de deshacerse Deshacerse Buscando el downer Sobre Emil No lo va a conseguir Buen Erdo Yase el escenario Bueno Emil Este que responde Con un buen dash attack Uy Buen Fer Opebaker La verdad es que son Movimientos extremadamente similares Chosen Consigue un grab sobre Emil No consigue nada más Buen side B Regresando a Diegón Al escenario Incluso un poquito más de daño Sobre Pineda Pero todavía no vemos Ninguna stock Caer Ser nadie es víctima Todavía de esto Chosen sale volando Del lado derecho Pero Ahora Vamos si señores del escenario El equipo rojo Pero con ese jump monado Va de un lado Otra Con el speed Vámonos Corriendo Ahora si vamos a ir corriendo Todos se van Todos salen del escenario Pero todavía nadie pierde Esa stock Esos porcentajes Ya están extremadamente rojos Y el primero que pierde esa vida Es Chosen Y no se tarda En perder la propia Vida El Diegón Este gano De los juegos Extremadamente Para HopTilt La última parte de esa HopTilt Con ese smash monado Vámonos Emil Hacia Encima Y comienzan los team combos De parte del equipo azul Ya 89% Sobre Diegón Combo extremadamente Peligroso Crosslash 1v1 Dentro del escenario Hasta que Al fin Emil Logra regresar Al escenario Y Diegón Ahora es el que se encuentra Fuera El equipo rojo Sufriendo Sufriendo mucho Esta situación Y vámonos Ambas stocks Del equipo rojo Simultáneas Cuatro stocks Contra dos Este juego Se ve muy a favor Del equipo azul Funcionando muy bien NER Hacia a Fer De parte de Chosen Poco de daño Sobre Emil No consigue Lechgar No lo estaba buscando De por si Uy muy buen B neutral Ese cristal Causando un poco de daño Y manteniendo a Chosen Por el escenario Forward smash De Diegón Bien respondido De parte de Pineda Rápidamente Llegando A la asistencia De su compañero Buen parry De parte de Emil No consigue El sweetpot del back Y es castigado Por parte de Pineda Chosen ya En un porcentaje Peligroso Pero igual que Diegón Recordemos que Diegón Esta ya es su última vida Off smash de Diegón Sobre Pineda No logra conseguir La stock Pero mucho más porcentaje El equipo rojo Ya fuera del escenario Uno del lado izquierdo Uno del lado derecho El off tilt De Chosen Con ese smash monado Se va a llevar A Emil Pero ya Diegón Lo estamos teniendo Peligroso Logra regresar Al escenario Y el equipo azul Parece que ya Está extremadamente tranquilo Esperando únicamente La opción de Diegón Hace un get up attack Y castigado Con esa off smash De Pineda Dos a cero Tuvimos un juego Número dos Bastante rápido Bastante veloz Se terminó Y no sé El equipo rojo Lo estoy viendo A Diegón Y Emil Los estoy viendo Un poco perdidos No están muy seguros De que son capaces De hacer Y pues vamos a ver Si yo espero Ver un cambio En personaje Parece ser Que vamos a tener La doble celda Contra Este Schulte y Claude De la juego Número tres Veremos si este Nuevo personaje Ya bufeado Dos veces Es más poderoso De lo que hemos visto Cambio de escenario Hacia Town and City Y empezando Empiezan bastante bien Buen daño Sobre ambos Jugadores del equipo azul Chosenen Tuvo que sacar Ese shit monado Rápidamente Y se logro escapar De los combos De esos combos De Zelda Causando un poco Más de daño Bien el equipo azul Ya Remontando Bueno Haciendo nuevamente De las suyas Quitándole esa ventaja Que había La pequeña ventaja Que había conseguido El equipo rojo Y ahora Haciendo su propia ventaja Uy Cuidado con este limit Finishing touch No consiguió a nadie Ahorita Pero ahora Emiles Que está fuera del escenario Ese Crosslash Logra pegar Buen OP De parte de Diegón Sacando a Pineda Del escenario Va a conseguir algo más No Pineda Responde Bien castigado Ese dash attack Con ese up smash Y se nos va La primera stock De este juego Que viene siendo La stock de Emile Regresando De El abismo Diegón Con ese fair Se va a deshacer De la stock de Pineda Y con un dash attack Se deshace De la de Chosen Dándole ahora La ventaja A su equipo El equipo rojo Viene ahora Diegón Tratando de mantener Esas stocks Smash Monado De parte de Chosen Y gran downer De parte de Diegón Adiós Vámonos Esas stocks Se lo va a llevar Pineda Pero no importa Valió completamente La pena De parte de Diegón Me gustó Me gustó mucho Y ahora Esta ventaja Se ha extendido Un poco más Up Y logra pegarle Sobre Pineda Upper Doble Upper Sobre Chosen Cambia Smash Monado Ahora Smash Monado Cuidadito Chosen Vimos lo que pasó La última vez que usaste Smash Monado Despiquearon Pero buen Va a quedar Clipeando a Emil Ahí Los piecitos de Emil Y se nos va Pero ya Parece ser que Emil Se llevó Esas terceras stocks De Chosen Con el Upper Y No va a haber Sheldstock Estamos viendo Un momento Donde no hay Un Sheldstock Pineda todavía Se nos va a ir Y se espera Justamente El último Segundo De la vida De Pineda Para poderse Pues bueno Llevar Esas stocks Poder deshacerse Dice ¿Sabes qué? Te la voy a dejar No hay atrás Porque claro que no Yo me la llevo Un poco de team Ataca Ahí de parte de Emil Sobre Digon Pero en este punto Del juego Ya no importa Tienen una Casi que casi Victoria asegurada A menos que Chosen Se nos vuelva loco Estaba causando Un poco más de daño Sobre Digon Digon fuera del escenario Buster Se está viendo Muy 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 Con muchas ganas De ganar este juego Saca el Buster Para poder conseguirle Un poco más de porcentaje Sobre Emil Pero recordemos Te puedes llevar a Digon Y le queda Un stock Completa más Espérenme un segundo Bueno Dos a uno Logra atacar El juego Digon y Emil Esto puede ser Un Reverse Drio Ya da Bueno Dos a cero Iban Chosen y Pineda Se llevan el primer juego Digon y Emil Les funcionó muy bien Esa doble celda Doble celda Bien buceada Buen personaje Que es ahora No sabré decir En qué parte De la tier list Pero Un gran trabajo Hicieron en este Tercer juego Battlefield Va a ser Este cuarto número De juego Va a ser En Battlefield Digon y Emil Digon y Emil Contra Chosen y Pineda Celda Contra Shulk Y Cloud Vámonos Vámonos rápidamente Pineda Un poquito de daño Sobre Digon Y Chosen Sobre Emil Pero este daño Inicial puede ser Insignificante Pero tenemos el gran combo De parte del equipo azul Cero por ciento Ya en ochenta Y han acumulado Ya como ciento Sesenta por ciento Contra El diez por ciento Digon y Emil Al fin logran Tocar tierra Pero solo para ser Bienvenidos con Una serie de Fairs y de Uphairs De parte de Pineda Digon trata de Buscar ese downer Casi lo consigue Sobre Pineda No pierde todavía Nada Crosslash Bien castigado De parte de Emil Y hace da un tilt Hacia Fer Adiós Pineda ¿Qué pasó con la ventaja Que estaban haciendo? Y Pineda Bien respondido Con ese up Branch Contra Digon Buscando Buscando Esa stock de Emil La va a conseguir Con un forward throw Y ese smash Bonado Chosen Bien hecho Sobre Emil Y ahora Nuevamente La ventaja La mantiene El equipo azul Casi de una stock Completa Bien Climb hazard Autoshield Sobre Emil Consiguiendo un poco De daño Uff Buen parry Pero El último hit Cuando pega En el piso Logró pegarle a Emil Chosen manteniendo bien Esa primera stock Todavía no tomando Casi nada de daño 37 Olvida lo que digo Ya 61% Después de dos Golpes de parte de Emil Haciendo un gran trabajo Pero back throw Hacia finish Se nos va La segunda stock de Emil Y con el upper de Chosen Se nos va La segunda stock de Digon Emil logra castigar Y logra conseguir Ese edgeguard Pero Esto puede ser Ya demasiado tarde Para el equipo rojo Esto se está viendo Extremadamente difícil Cloud Y Schull Este Pineda Y Chosen Haciendo un gran trabajo Sobre Emil Y Digon Sobre todo Ese primera stock Este team combo Que se echaba Fue magnífico Como 140% Sobre los dos enemigos Obviamente no fue Sobre solo uno Pero Gran combo Les sacó Esta partida Casi que casi Última stock Para Emil Y Digon Está viendo Sombrío Sombrío El azul El azul Para el equipo rojo No se va a llevar Y se va a llevar Todavía Casi 130% Cuidado Peligroso Emil Y en buena paciencia Logra Boquear Chosen Con ese backer Con la punta Ese backer Bastante largo Ya Chilmonado Pero Pineda Va a ser El que va a terminar Esa stock De Emil Y ahora es Digon Dos contra uno 81% Contra 65 y 24 Se está viendo Difícil Pero Digon Puede sacarlo Back throw Hacia upper Chosen No lo consigue Grab back throw Hacia Ner No lo consigue Tampoco Un poco más arriba De lo que esperaba Pineda Buster Bonado Para que sacamos El Buster Quien quiere eso Chance Porque saca Porque tiene menos Knockback El Buster No lo consigue Ese backer Llegó un buen throw Pero baja Ataque de parte De Chosen Un poco más de daño Sobre Digon Ya 119% Que va a conseguir Todavía Digon sigue vivo 120% Fuera del escenario Ay El Playbeam Y luego sacó el escudo Todavía la aguantó Yo creí que ya se estaba Desapareciendo El soldado Se lleva a Chosen Uno contra uno Digon Contra Pineda Digon Si puede hacer esto Dash attack Y el soldado Va a la explosión Buscando el edgeguard Forward smash Pineda está fuera del escenario Pero todavía tiene Full limit Climb Hazard Va a regresar al escenario Buscando buen Bien forward throw Lo mantiene Va a buscar el downer No lo consigue todavía Pero ahora Pineda es el que tiene El control del escenario Uf Cuidado Cuidado Bien Bien mantenido ese escudo Va buen down smash Aparte Digon Digon Está volteando este Este dos contra uno No lo Lo puede conseguir Lo puede conseguir No ya Pineda Logra conseguir El escenario central El side B Va a pasar un poco más de daño Digon ha igualado este juego Por completo Pero el backer de Pineda Va a ser suficiente Demasiado cerca Pineda Cerca de este juego 3 a 1 Avanzan a esa gran final Era un juego de parte De ambos De ambos equipos Digon Casi logra hacer Ese comeback 2 Contra 1 Uf Peligroso He hablado demasiado Pero Gran set Y pues ahorita Nos veremos Chan se van a mandar Otro mail ¿Qué es algo Se van a womb Se van a andar Se van a mandar Tirar Los Sé Cuatro